El conocimiento es un universo infinito de posibilidades, y hoy más que nunca, las ciencias, las humanidades y las artes han hecho posible que esté al alcance de todos. Es por esto que estamos en búsqueda constante de la excelencia, comprometidos con la formación de profesionales, líderes y emprendedores, que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de las personas, porque no hay desafíos imposibles. Universidad Mayor para espíritus emprendedores Hola a todos, vamos a comenzar con nuestra clase número 23, la cual es de ecuación vectorial de la recta. Entonces, vamos a definir primero lo que es la ecuación vectorial, vamos a ver la ecuación vectorial de la recta, la deducción, cómo llegamos a esta ecuación, la pendiente vector-director y rectas paralelas y perpendiculares. Entonces, primero, la definición de la ecuación de la recta dice, cualquier recta R que puedas dibujar sobre una hoja de papel puede ser determinada analíticamente por medio de un punto A que forme parte de dicha recta y una dirección que se puede expresar mediante un vector no nulo V, como sale ahí. Entonces, ¿qué me está diciendo esta definición? Que la ecuación de la recta, la ecuación vectorial de la recta, yo la puedo obtener conociendo un punto y su vector. Ahora, cuando ustedes vieron ecuaciones de primer grado e incluso las funciones de primer grado, nosotros también podríamos armar la función obteniendo un punto y una pendiente o bien dos puntos. Acá es algo muy similar, ¿ya? Pero ya estamos trabajando con vectores. Entonces, por ejemplo, antes de cambiar, dice, entonces, en el dibujito que tenemos, fíjense, tenemos esta recta R que pasa por este punto A y además cuya dirección viene dada por el vector V. Para que la recta tenga la misma dirección que el vector V, estas dos tienen que ser paralelas, ¿sí? Para que ambas tengan la misma dirección. Eso es súper importante. ¿Qué significa esto? Que el vector, este vector, independiente de su módulo, no necesariamente pertenece a la recta. Este puede ser un vector que está paralela a esta recta, pero tiene que ser siempre paralela para que se mantenga esta dirección. Entonces, la ecuación vectorial de la recta. La ecuación vectorial de la recta que permite determinar cada punto X, Y de cualquier recta R se obtiene por medio de la siguiente expresión. ¿Qué me está diciendo esta expresión? Me está diciendo, si, por ejemplo, a mí me dicen tal punto pertenece a la recta, ¿ya? Acá nosotros tenemos la ecuación vectorial de la recta cuando tenemos un punto y un vector, ¿ya? Entonces, primero que todo, el A, B, veamos acá abajo, dice A y B son las coordenadas del punto conocido A. Entonces, nosotros cuando vimos este dibujito y vimos que este punto A pertenece a esta recta, las coordenadas son A, B. Porque acá estamos trabajando solamente en un plano X, Y. También podría haber sido X, Y y Z, pero sigue exactamente la misma idea, solamente que se le agrega esta dimensión Z, ¿ya? Y después dice más, ¿qué es lo que es este lambda? Esta letrita que acompaña acá, B1, B2. Veamos primero qué es B1 y B2. B1 y B2 son las componentes de este vector, ¿ya? El cual se va a llamar vector director, porque nuestra recta va a tener la misma dirección que este vector. Por eso se llama vector director. Entonces, acá nosotros tenemos el punto que nosotros conocemos y el vector director, que es B1, B2. Las coordenadas de este vector director. Ahora, ¿qué es este lambda? Que aparece al lado de estas coordenadas del vector director. Independiente, ¿a qué se refiere con este lambda? Imaginémonos el vector que sale acá en la imagen, que es esta flechita azul. Esta puede ser más larga, más pequeña, independiente de su módulo. Si usamos múltiplos de este vector más largo, más corto, ¿ya? Quiere decir que siempre y cuando la recta mantenga esta misma dirección, lo vamos a utilizar como vector director. Pero puede usar múltiplos de este vector, más pequeño, más grande, ¿ya? Pero debe mantener esta misma dirección. Porque si yo, por ejemplo, este vector, ahora lo alargo, no deja de ser el vector director, porque sigue estando paralela a la otra recta, solamente con una magnitud más larga. Entonces, este lambda, como lo que me está diciendo, es que independiente como el tamaño de este vector, va a seguir siempre siendo el vector director de nuestra recta. ¿Ya? El X, Y son las coordenadas de cualquier punto. Que, por lo general, cuando nosotros hagamos ejercicio este X, Y, si nosotros queremos saber si un punto pertenece o no, lo tenemos que reemplazar ahí en X, Y. Porque A, B es un punto conocido y el vector director también es un punto conocido. ¿Sí? Y lambda, que es lo que sale acá, es un valor real que determina cada coordenada dependiendo del valor que se le asigne. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se llegó a esta formulita que nosotros acabamos de ver? Ahora la vamos a analizar ya, no solo la fórmula en sí de la ecuación vectorial de la recta, sino que ahora vamos a deducirlo teniendo un plano X, Y. ¿Ya? Entonces dice, la ecuación vectorial de una recta se puede obtener mediante. Entonces, fijémonos en la figura. La recta R pasa por el punto A, muy similar, como habíamos dicho antes, A, B, y tiene un vector director U. Fíjense, el vector director U también es paralelo a esta recta R. La única diferencia que ahora ya no es B, es U. Nada más que eso, pero sigue siendo un vector director que pasa por un punto conocido A, de coordenadas A, B. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que en X es A y en Y es B. Después dice, X es un punto cualquiera de la recta, cualquiera, que no se conoce, pero un punto cualquiera. ¿Ya? Y dice, como se ve la figura, entonces, fíjense, si nosotros del origen, salieron estas flechitas y yo quiero hacer suma de vectores dadas estas flechas, ¿ya? Porque, fíjense, el vector director tiene esa dirección, la recta también va a tener la misma dirección. Entonces, si yo hago suma aquí de vectores, me va a quedar que el vector OX, que es este que sale del origen hasta el punto X, va a ser igual a la suma del vector del origen O hasta el punto A, más AX. ¿Sí? Se hizo suma de vectores. ¿Ya? Ya, bueno. Entonces, como se ve en la figura, por suma de vectores, vamos a tener que, fíjense, el punto O viene siendo este punto que está acá en el origen. Este es el punto O, ¿sí? El punto O, después viene este punto O, va a ser, fíjense, este vector, es un vector que va desde el punto O hasta X, apunta de esta forma, como sale acá en el dibujito, por si esa flecha no se ve bien. Entonces, por suma de vectores, nosotros vamos a tener que este vector OX es igual a la suma de OA, que es más AX, ya que es eso que está expresado aquí. Esto nada más que suma de vectores. Ahora, OX, ¿cómo yo obtengo OX? porque OX es esto que está acá, ¿cierto? Pero este, al ser el punto 0,0, al final, es lo mismo que yo escriba X,Y. Ahora, ¿por qué yo digo que por ser el vector 0? Porque yo podría escribirlo así, X menos 0, Y menos 0. Ambos, al ser ceros, me va a quedar solo porque a cualquier número que yo le reste 0, me va a quedar el mismo número, ¿cierto? Es por eso que solamente me queda la coordenada X,Y. Similar a lo que pasa con OA. OA dijimos que tenía coordenadas A,B. Independiente del número que sea este, si yo le resto este 0 para obtener esta, como esta magnitud acá, también me va a quedar A,B. ¿Y qué pasó acá en AX? Como X no es un punto conocido, fíjense, en este caso seguimos trabajando con la idea de un punto y la pendiente, ¿ya? como X no es un punto conocido, sino cualquier punto, pero que no se conocen las coordenadas, pero yo sí conozco el vector, yo sé que, fíjense, este vector que está aquí pertenece, es un vector que está por encima de la recta. Por ende, por ende, va a tener la misma dirección que mi vector U. Es por eso que OAX, que viene siendo un vector encima de mi recta, va a tener la misma dirección. Como yo no conozco el punto X, no puedo hacer estas relaciones que dice acá. ¿Sí? Por ende, ¿qué utilizo yo? el vector. Y con este lambda, ¿qué dijimos que era? ¿Sí? Y con este lambda que dijimos que este dependía del tamaño más que nada del vector. Pero después ya haciendo ejercicios van a ver para qué me sirve más que nada este lambda. Entonces, fíjense, en este caso, la misma idea, ¿cuál fue la única diferencia? Es que como el punto X es un punto de coordenadas desconocidas, yo que utilicé en este vector que quedó justo en la recta, mi vector director. ¿Ya? Porque el vector director es aquel que me da la dirección de esta recta. ¿Ya? Y de esta forma se llegó a la ecuación vectorial de la recta que yo les presenté anteriormente. Ahora, ¿con qué hay que tener cuidado? Que cuando nosotros hacemos ejercicio, fíjense que nosotros hemos analizado todo el rato planos X, Y. Pero también vamos a ver después quizás algunos que tengan X, Y y Z. ¿Ya? Con la base, la única diferencia es que se le agrega una dimensión más a la ecuación vectorial de la recta. Por medida que hagamos ejercicio, pero es exactamente la misma idea. Ahora, la pendiente del vector director. Como yo les dije que estas dos, vemos que estas dos rectas, la recta con este vector director son paralelas, significa que ambas tienen la misma pendiente. O sea, que si yo conozco la pendiente del vector director, voy a conocer la pendiente de la recta. ¿Sí? Y dijimos que va a ser igual a este vector director. Tenemos que trabajar, obviamente, con el vector director. ¿Y cuáles son las coordenadas del vector director? Recordemos que era, en este caso, yo puse U1 y U2. ¿Sí? Que es aquel, el vector director, es aquel que siempre está acompañado por esta, por este lambda, ¿ya? O de repente le pueden poner otra letra, pero que está acompañado por este, por esta como constante. Entonces, ¿cómo yo calculo la pendiente? Recuerden que la pendiente en cualquier recta siempre es lo que yo tengo como en el eje Y, partido en el eje X. Por ende, ¿cómo va a ser la pendiente del vector director? Vector U2, partido en U1. ¿Ya? Si yo conozco esta pendiente, como este vector director puede ser paralelo a esta recta, o puede o no puede pertenecer, pero tienen que tener sí o sí pendientes iguales para que sea un vector director, si yo obtengo esta pendiente del vector director, por ende, obtengo la pendiente de la recta también. ¿Sí? Entonces, siempre es súper importante, podemos trabajar, por ejemplo, con este cuadrito. Y supongo, a mí me hacen comparar dos rectas, ¿ya? Dos rectas distintas, y yo quiero saber si estas son paralelas o son perpendiculares. Entonces, acá yo puse dos rectas distintas, L1 y L2. A esta puse A, B, A, B, ¿ya? Más el vector director. Y fíjense acá también, C, D viene siendo este punto conocido, pero ahora tenemos este vector director, que le puse una letra T adelante, para que no se confunda, de que siempre usa esta letra como lambda, ¿ya? Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Que primero que todo, tenemos que ver, ¿cuál es el vector director de L1? Va a ser, U1, U2. ¿Y cuál es el vector director de L2? B1, B2. ¿Y cómo calculaba yo las pendientes? Esta va a ser mi pendiente 1, porque corresponde a la, a la recta 1. Dijimos que era siempre lo que estaba en Y, recuerde que estos puntos siempre son, X, Y. Las pendientes siempre son, eje Y partido en eje Z. Entonces, va a ser, U2 partido en U1. Y similar para calcular la pendiente 2. Entonces, independiente de que dijimos, que este sea la pendiente del vector director, como el vector director tiene que ser paralelo, incluso puede o no puede pertenecer a la recta, pero tiene que tener esta misma, esta misma pendiente, esta también va a ser la pendiente, para estas rectas. ¿Ya? Entonces, en eso cuando estudiamos ecuación de primer grado, función de primer grado, dijimos que, por ejemplo, las rectas eran, eran perpendiculares, como sale acá, este es de perpendicular, perpendicular, y estas son paralelas. ¿Cuándo dos rectas son perpendiculares? Cuando yo al multiplicar, sus pendientes, me da menos 1. O sea, dicho, estas formulitas que tenemos acá, si yo multiplico estas dos, por eso puse u sub 2 partido en u sub 1, por b sub 2 partido en b sub 1, esta multiplicación de estas pendientes, me tiene que dar menos 1. Si me da cualquier otro número, que no sea menos 1, significa que estas rectas, no son perpendiculares. ¿Y cuándo las rectas son paralelas? Las rectas son paralelas, cuando tienen igual pendiente. Entonces, dada esta, obtenido estas pendientes, si yo las comparo, si estas son iguales, puedo decir que estas dos rectas son paralelas. Si difieren en algo, aunque sea en un signo, yo puedo decir enseguida que estas rectas no son paralelas. ¿Sí? Pero vamos entonces a algunos ejercicios para que se entienda un poquito mejor. Fíjense, en este caso tenemos una recta, tenemos dos puntos, ¿cierto? El punto a y el punto b. Entonces, dice, considere los puntos a y b de la figura adjunta. Si el punto, menos 4, coma i sub 0, coma z sub 0, pertenece a la recta, me está afirmando que este punto pertenece a la recta, que pasa por los puntos a y b, ¿cuáles son los valores de i sub 0 y z sub 0? Entonces, para empezar con este ejercicio, primero que todo, yo tengo que obtener las coordenadas del punto a, y tengo que obtener las coordenadas del punto b. ¿Sí? ¿Cuál vienen siendo las coordenadas del punto a? Recuerden que los puntos son x, y, z, entonces el punto a en x, si ustedes se fijan, en x es 2. Porque recuerden que cualquier punto en tres dimensiones también es x, y, z. Y entonces, a en el punto x es 2. O sea, en el eje x. a en el eje y, ¿cuánto es? Es 1. ¿Cierto? Este que está aquí. es 1. Y en el eje z, acá se ve más clarito, es 4. Entonces, ahí tengo las coordenadas del punto a, 2,1,4. Vamos con el punto b. El punto b en x. El punto b en x es 5. ¿Sí? En el eje y, tenemos que seguir las líneas, va a ser 2. ¿Sí? Y en el eje z, que es este que está acá, va a ser 3. Entonces, ahí yo tengo las coordenadas de mis dos puntos, a, b, que es lo que me está dando la gráfica. ¿Cuál es la diferencia con lo que nosotros hemos hecho? Cuando nosotros, por ejemplo, trabajamos con funciones de primer grado, nosotros podíamos llegar a una función, yo les dije, obteniendo. O podíamos llegar a la ecuación de la recta, obteniendo punto y pendiente, obteniendo dos puntos. ¿Cuál es la diferencia de esto a lo que acabamos de ver? Que yo tengo dos puntos. No me está dando punto y pendiente, me está dando punto y punto conocido. Entonces, yo lo que tengo que hacer primero que todo, siempre con este tipo de ejercicios, es yo crear la ecuación, en este caso, vectorial de la recta, y de ahí empezar a sacar lo que me pida el enunciado. ¿Cómo yo saco? En este caso, va a ser la ecuación vectorial de la recta, obteniendo dos puntos. ¿Ya? ¿Cómo la calculo? Bueno, nos dijimos que era x, y, coma zeta, ¿ya? En este caso, ¿por qué coma zeta? Porque estamos en tres dimensiones. Si hubiese sido en dos, hubiese sido solo x, y. ¿Igual a qué? Primero que todo, ¿ya? Para nosotros conocer el vector director, porque recuerden que nosotros habíamos dicho que la ecuación de la recta era x, coma y, coma zeta, ¿igual a qué? Igual a un vector director, que nosotros le habíamos puesto b1, ahora, como vamos a tener tres dimensiones, va a ser b2, b1, coma b2, coma, b3, porque tenemos tres dimensiones, la única diferencia, más un punto cualesquiera conocido, ya que nos habíamos dicho, por ejemplo, un punto conocido a, coma b, pero acá como son tres puntos, va a ser, o sea, tres dimensiones, coma b, coma c, ¿sí? Entonces, este punto conocido, yo puedo usar cualquiera de estos dos, a o b, porque son dos puntos conocidos que nosotros sabemos que son de esta recta que va a pasar por estos dos puntos, ¿sí? Pero, ¿cómo saco el vector director? Porque en este caso no me lo están dando, ¿cómo lo saco? ¿ya? Lo saco haciendo la resta de estos dos puntos, ¿qué quiere decir eso? Resto los ejes x, ¿qué me va a quedar? 5 menos 2, yo resté, a b le voy a restar a, 2 menos 1, y 3 menos 4, pero fíjense, resté las coordenadas de ambos puntos, de x, de y y de z, siempre con este orden, si primero es b, es x de b, menos el x de a, el y de b, menos el y de a, siempre en orden, No llegar y restar cualquier cosa. Entonces, ¿cómo me va a quedar esta resta? Me va a quedar, como, 3, ¿cierto? 5 menos 2 es 3, 2 menos 1 es 1, y este es un 3, y 3 menos 4 es menos 1, ¿sí? Entonces, cuando a mí me den dos puntos, para yo obtener este vector director, tengo que restar las coordenadas, de los puntos conocidos, entonces me va a quedar este lambda, y por este vector director, ¿qué va a ser? Alba, voy a ir escribiendo aquí, al tiro acá abajo, esto fue como la formulita, nada más, ¿ya? Entonces, ¿el vector director, cómo me va a quedar? 3, 1, coma menos 1, ¿ya? Más, cualquier punto conocido, yo podría haber usado A, o podría haber usado B, el que ustedes quieran, yo voy a usar A, 2, 1, 4, ¿sí? Porque este, recuerden, punto pendiente, ¿cuál es la diferencia? Que la pendiente no me la dieron directa, y la tuve que calcular, este vector director, la tuve que calcular antes, ¿ya? Ahora, este otro punto dijimos que podría haber usado, tanto A como B, después ustedes, si quieren rehacer el ejercicio, utilicen usando el B, y van a ver que van a llegar a la misma solución, porque son puntos que pertenecen a la recta, y que son conocidos, entonces, a mí el enunciado me está diciendo que este punto, que está acá, pertenece a la recta, ¿qué quiere decir que pertenezca? Que yo lo voy a reemplazar aquí, en X, coma Y, coma Z, entonces, en vez de crear X, me está diciendo que es menos 4, en vez de Y, es Y sub 0, y en vez de Z, va a ser Z sub 0, ¿igual a qué? Igual a la ecuación vectorial de la recta, que ya la sacamos, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que empezar yo? Fíjense que estamos trabajando con una igualdad, primero que todo, yo lo que tengo que hacer, este, un 4, es multiplicar este lambda, a cada uno de estos, numeritos, ¿sí? Cada uno, porque se está multiplicando, estoy distribuyendo la multiplicación, nada más que eso, entonces, ¿cómo me va a quedar? Esto va a ser igual a qué, le va a quedar, 3 lambda, 1 por lambda, eso es 1 lambda, pero lo mismo que yo pongo solo lambda, y acá es lambda por menos 1, más por menos menos, entonces me queda menos lambda, ¿sí? Más que, más este punto conocido, 2, 1, 4, Entonces, ahora, cuando llegamos a esta parte, voy a cambiar el color, quiero que se fijen, este viene siendo, x, y, y, z, y, y, la misma acá, x, y, y, z, entonces, ¿qué voy a sumar yo? Las cosas que puedo sumar, x con x, los y con y, y los z con los z, ¿y por qué voy a sumar? Porque acá hay una, suma, entonces, me va a quedar, es para ir creando solamente, un punto de todo lo que yo tengo, me va a quedar que, el x de acá es, 3 lambda, más, y el otro como es positivo, me queda más también, me va a quedar más por más, más 2, coma, después el y, va a ser lambda, más 1, ¿con qué tenemos que tener cuidado? Cuando estos tengan negativos, me va a quedar más por menos, menos, como acá, todos son, el punto 2, coma 1, coma 4, son todos positivos, no me va a cambiar nunca este signo más, ¿sí? Y después, finalmente, los z, que es menos lambda, más 4, entonces, de nuevo, aquí me quedó, x, me quedó un solo y, y un solo z, entonces, en esta otra parte de acá, yo también, también tengo x, tengo un y, y tengo un z, entonces, ¿qué puedo decir yo? Puedo decir que, como estoy trabajando con una igualdad, este x que está acá, que es menos 4, tiene que ser igual al x, del otro lado de la igualdad, que es, 3 lambda, más 2, ¿sí? ¿Qué puedo decir yo? Que el y del lado de esta igualdad, tiene que ser igual, porque es una igualdad, tiene que ser igual al y, del otro lado de la igualdad, que va a ser lambda, más 1, y, similar para el z, el z, el z de este lado de la igualdad, tiene que ser igual al z del otro lado de la igualdad, que sería, menos lambda, más 4, ¿sí? Entonces, y ahí tengo 3 ecuaciones, de las cuales voy a poder obtener ciertas cosas, voy a volver a cambiar el color, después. Entonces, tengo estas 3 ecuaciones, de esta primera ecuación, si ustedes despejan lambda, ¿qué les va a quedar? Les va a quedar que lambda, es igual a qué, este, que está acá, está positivo, entonces pasa para allá, negativo, me va a quedar, menos 2, menos 4, ¿cierto? Menos 2, o menos 4, menos 2, ¿cierto? Partido en qué, porque después este 3 que está multiplicando, va a pasar dividiendo, arriba, ¿qué me quedó? Menos 4, menos 2, es menos 6, y abajo me quedó un 3, ¿sí? Entonces, menos 6, partido en 3, yo puedo deducir que mi lambda, es igual a qué, es igual a, si yo divido, en 3 arriba y abajo, me va a quedar que lambda es igual a menos 2, ¿sí? De eso puedo sacar de la primera ecuación, ahora, el enunciado me está preguntando, ¿cuándo vale i sub 0, y z sub 0, que son estos valores de acá? Como yo ya conozco lambda, por ejemplo, esto que está aquí, el i sub 0, me dice que es, igual a lambda, más 1, pero nosotros, de la primera ecuación, ya calculamos esto que está acá, y dijimos que era menos 2, o sea, va a ser, menos 2, más 1, y menos 2, más 1, es menos 1, entonces, yo puedo decir que mi i sub 0, ¿qué valor tiene? Menos 1, por ende, fíjense, en este caso, yo podría descartar al tiro todas las otras, y decir que es la a, pero comprobemos, para que el z me dé 6, la misma idea, acá, este menos, es de la formulita, o sea, es menos, y lambda es menos 2, se me va a quedar menos, menos 2, ¿ya? porque este menos, está en la fórmula, y lambda además es negativo, por eso me queda menos menos, más 4, menos con menos, me da más, entonces me va a quedar 2 más 4, y esto es 6, ¿sí? Bueno, y claramente, z sub 0 es 6, por ende, la alternativa correcta es la a, bastó con que yo sacara i sub 0, porque ahí podía descartar todas las otras, que bien toda la otra alternativa, pero siempre es bueno, comprobar la otra, para saber que en realidad, lo estoy haciendo bien, ¿ya? porque si no me coincide la segunda, que en este caso era el z sub 0, quiere decir que algún cálculo que hice yo por ahí, no estaba correcto, entonces ejercicio número 1, letra A, entonces, si ustedes se fijan, en este caso, la única diferencia fue que trabajamos en 3 dimensiones, y que no me dan el vector director de 1, sino que antes de empezar yo a hacer esta ecuación, tengo primero que calcularlo, y de ahí seguir hacia adelante, ¿ya? Ejercicio número 2, dice, sea L, la recta del espacio que contiene los puntos P y Q, y sea R, trae unas dimensiones, un punto en el espacio, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Entonces, en este caso, fíjense, la misma idea, tenemos dos puntos, para formar la ecuación vectorial de la recta, ¿ya? lo mismo que pasó en antes, no me está dando punto y pendiente, entonces yo no puedo llegar, y hacer mi ecuación vectorial, tengo que hacer un cálculo anterior a esto, ¿ya? entonces, vamos a escribir aquí P, espera, me quedó, me quedó raro, ya, entonces, el punto P es, vamos a copiar acá, menos 1, coma 1, coma 2, y el punto Q, es 0, coma, menos 1, coma 1, entonces, para calcular nuestro vector director, ¿qué dijimos nosotros? tenemos que restar estas coordenadas, ustedes pueden hacer P menos Q, o Q menos P, ¿ya? en eso tampoco hay como mucha, mucha importancia, entonces yo aquí en este caso voy a hacer Q menos P, entonces me va a quedar 0, menos, ¿por qué menos menos 1? porque yo estoy restando, este como, este viene siendo como, mi signo de la resta, y además este otro punto es negativo, por eso me queda menos menos 1, coma, menos 1, menos, este otro 1 de acá es positivo, así que menos menos 1, coma, ahora la Z, 1, menos 2, 1, menos 2, ¿para qué hago esto? para sacar mi vector director, entonces, acá me va a quedar 0, menos por menos, más, me va a quedar 0 más 1, que es 1, esto que está aquí, es 0, más 1, porque menos por menos, más, este que está acá, es menos 1, menos 1, como son los dos negativos, o del mismo signo, se suman, y se mantiene el signo, que va a ser, menos 2, y esto que está acá, es 1, menos 2, como tiene signos contrarios, se restan, y se mantiene el signo del mayor, 1, menos 2, es 1, y el signo del mayor, que es el 2, es negativo, por eso me queda, menos 1, entonces acá ya tengo mi vector director, ¿qué puedo decir yo? Puedo decir que la ecuación de la recta, x, acá también estoy trabajando con tres dimensiones, entonces va a ser x, y, z, recuerden que es lo mismo, solamente que a veces puede ser x, y, z, o solo x, y, pero siempre va a ser igual a qué, igual a mi vector director, que está acompañado por este lambda, y lo acabo de calcular, que es 1, coma, menos 2, coma, menos 1, más un punto conocido, en este punto conocido, yo podría poner P o Q, cualquiera de los dos, ¿ya? Yo lo voy a hacer con Q, ¿ya? Pero ustedes, después si lo quieren corroborar con el punto P, también pueden hacerlo, porque este punto que yo sumo, tiene que ser un punto conocido, y que pertenezca a la recta, y acá te está diciendo que la recta del espacio, contiene estos dos puntos, así que puedo usar cualquiera, ¿ya? Entonces dice, sea R, un punto de estas coordenadas, un punto en el espacio, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Entonces, primero que todo, si yo quiero saber, para que este punto pertenezca a esta recta, o yo quiero saber si, si a ti te preguntan, este punto pertenece a esta recta, lo que tengo que hacer yo, es reemplazarlo en este x, y, z, este x, y, z, es cualquier otro punto, que nosotros no conozcamos, y supongamos que es este punto R, ¿cuál es la diferencia? Que fíjense, en este punto R, ¿cuánto es x? Este va a ser x, recuerden que siempre están separados por coma, este va a ser mi y, y todo esto que está acá, va a ser mi z, entonces me va a quedar, menos, y ahora vamos a hacer exactamente lo que hicimos en el ejercicio anterior, que era multiplicar este lambda a cada uno de estos términos, y después sumarle las respectivas coordenadas que están acá, a x le sumo el x, a y le sumo los y, y a z le sumamos los z, entonces, ¿qué me va a quedar? Yo lo voy a hacer esta vez más rápido, por ejemplo, primero, lambda por uno es lambda, y estamos trabajando con el eje x, entonces le tengo que sumar lo x de acá, que va a ser, este va a ser este lambda más cero, y lambda más cero es lambda, coma, lambda por menos dos, es menos dos lambda, y este corresponde a la coordenada y, entonces acá me va a quedar, tengo que sumarle la coordenada y de acá, que es menos uno, se me va a quedar más, pero aquí es más menos uno, con eso tenemos que tener cuidado con los signos, coma, lambda por menos uno, me da menos lambda, o menos un lambda, que es lo mismo, y este es z, y el z de acá es uno, va a ser más uno, ¿sí? Entonces, fíjense, acá me quedó positivo y negativo, me va a quedar lambda, a veces no hay que hacerle nada, acá me queda menos dos lambda, positivo con negativo, menos uno, y acá, tampoco hay que hacer nada, porque está todo correcto, con sus únicos signos, ¿sí? Igual a esto que está acá, que no lo voy a escribir, porque justo está el enuncio de ejercicio dos, ¿sí? Entonces, una vez que ya tengo hecho esto, yo puedo empezar, porque como yo tengo aquí, un igual, yo puedo decir que la coordenada x de este lado, tiene que ser igual a la coordenada x de este otro lado, entonces yo digo que menos, porque esta es la coordenada x de este lado de la igualdad, tiene que ser igual a las coordenadas del x de este otro lado de la igualdad, las coordenadas de y de este lado de la igualdad, tiene que ser igual a las coordenadas del eje y, de este otro lado de la igualdad, y lo mismo, Y las coordenadas de Z de este lado de la igualdad tienen que ser igual a las coordenadas de Z de este otro lado de la igualdad. Entonces aquí me quedan estas tres formulitas. ¿Ya? Igual como lo hicimos en antes. Ahora, de este ya no puedo... La ideal es que despejemos en todos lambda, porque para todos tiene que ser un mismo número. Para que el punto pertenezca, si a ustedes le hubiesen dado numeritos, ¿ya? Si a ustedes le dan numeritos, cuando hagan estas fórmulas, el lambda tiene que ser igual para todos. Si este cambia, por ejemplo, si en la primera igualdad le hubiese dado 5 lambda y en la segunda igualdad le da que lambda vale 2, significa que el punto no pertenece. Para que el punto pertenezca, estos lambdas tienen que ser todos iguales, ¿ya? Porque es un único valor. Por ende, en el primero ya tenemos despejado lambda. No hay que hacer nada. Despejemos lambda del segundo, ¿sí? Fíjense, este está positivo, pasa para acá. O sea, está negativo, pasa para acá positivo. Entonces me va a quedar que lambda es igual a qué? A B más 1, primero que todo. Y después, este menos 1 está multiplicando, por ende pasa dividiendo. Y vamos a dejar el signo acá adelante. ¿Sí? Y vamos ahora, fíjense, acá tenemos más, estos 1 yo los puedo simplificar y me queda B cuadrado, me queda que B cuadrado es igual a menos lambda. Porque yo dije que había que despejar lambda y dejarlo como positivo. Entonces multiplico por menos 1 y me queda que menos B cuadrado es igual a lambda. ¿Sí? ¿Por qué hicimos esto? Porque para que un punto pertenezca a esta recta, supongamos, en vez que le hubiesen dicho menos B cuadrado, B, que en realidad uno sigue trabajando con letras, si a ustedes le hubiesen puesto un número y le preguntan, ¿este número pertenece a esta ecuación vectorial de la recta? Si a ustedes formaran la ecuación vectorial de la recta, pusieron los números donde yo puse el menos B cuadrado, B, B, B cuadrado más 1, ustedes ponen el numerito, las coordenadas del punto que les den. Y al hacer esta igualación, después de esta primera fórmula, supongamos que lambda le da 1, de la segunda lambda también les da 1, y del tercero lambda también les da 1, significa que el punto pertenece. Si lambda me da valores distintos, significa que este punto no pertenece a esta recta. ¿Sí? Entonces, fíjense, la primera ecuación, que es esta que está aquí, es igual a esta que está acá abajo. Y todo soblanda, como esto, esto que está acá es lambda igual a algo, y yo quiero que este punto ver si pertenece, yo estoy diciendo que los lambdas, para que un punto pertenezca, tienen que ser iguales. Por ende, yo igualo, y digo que menos B cuadrado, porque estoy diciendo que lambda es igual a lambda, es igual a que a menos B más 1 partido en 2. Como ambos están negativos, yo puedo multiplicar por menos 1 para que me quede positivo. Me va a quedar B cuadrado es igual a que a B más 1 partido en 2. Entonces, este está dividiendo, pasa multiplicando, y me va a quedar esto, 2B cuadrado menos B, porque estoy pasando todo para el otro lado de la igualdad, por eso me quedaron positivo, es igual a 0. Fíjense lo que me quedó, me quedó una ecuación cuadrática, que nosotros ya vimos ecuaciones cuadráticas, y nosotros dijimos que, por ejemplo, nosotros podíamos calcular las soluciones de esta ecuación cuadrática mediante la formulita que, ¿se acuerdan que era X, era igual a qué? A menos B, más menos B cuadrado menos 4AC partido en 2A. ¿Cierto? En este caso, en vez de ser X, porque nosotros siempre por lo general veíamos 2X cuadrado menos X menos 1, pero acá la variable, en vez de ser X, es B, nada más que eso. Entonces, ¿cuál va a ser mi A? Mi A, en este caso, es el número que acompaña a la parte cuadrática, que es el B cuadrado, por ende, mi A es 2. Mi B es aquel que acompaña al que está elevado solamente a 1, que en este caso va a ser menos 1. No se vayan a confundir con que este B es el mismo B que sale acá en la fórmula, ¿ya? Cuando uno dice A, B y C, recuerden que B era aquel número que acompañaba a la incógnita elevada a 2. El B era el número que acompañaba a la incógnita, que estaba elevado a 1. Y C era mi término independiente, el que no está acompañado con esta variable, que en este caso es B. ¿Cuál es el único que no está acompañado con B? Es este menos 1 que está acá. Por ende, C también es menos 1. Ya, entonces, usted al poner los valores acá en la formulita, me va a quedar, me va a quedar que van a poder obtener dos soluciones, ¿sí? ¿Y cómo llegan a eso? Porque solamente tienen que poner los valores. Fíjense, acá es menos B y acá es menos 1. O sea, es menos menos 1 porque es lo mismo. Este menos que está acá es de la fórmula, pero aparte el B viene con un signo negativo, por eso es menos menos. Entonces, me va a quedar 1 más menos. Acá adentro me queda B cuadrado. Me queda menos 1 al cuadrado. Menos 1 por menos 1 es positivo. Me va a quedar raíz de qué? Raíz de... 1. Ya dijimos que B cuadrado ya era 1, porque es menos 1 por menos 1 y negativo con negativo positivo. Después me queda menos por menos 4 por A. ¿Cuánto es A? 2. Y por C, que es por menos 1. Aquí hay que tener mucho cuidado con los signos. Partido en 2A. ¿Cuánto es 2? 2 por 2 me va a quedar 4. Fíjense, acá me queda 4 por 2, 8. ¿Cierto? Y 8 por 1, 8. Pero me queda negativo con negativo. Me va a quedar positivo. Entonces me va a quedar esto. Me va a quedar 1 más menos. En el fondo me está quedando lo que está acá adentro. Va a ser... Todo lo que está dentro de esto va a ser 1 más 8. ¿Por qué era positivo? Porque 4 por 2, 8. 8 por 1, 8. Pero acá yo tengo negativo y negativo. Me queda positivo. Por eso es 1 más 8, que viene siendo la raíz de 9. Partido en 4. ¿Cuánto es la raíz de 9? Es 3. Entonces la primera solución va a ser 1 más 3. Partido en 4. Y la segunda solución va a ser 1 menos 3. Partido en 4. Esto me queda 4 partido en 4, que es 1. Y esto me queda menos 2 partido en 4, que es menos 1 medio. Entonces, viendo las soluciones, R no pertenece a L, nosotros hicimos que perteneciera igualando los lambda. Así que esto no puede ser. Ya dice, existe un único valor de B. Ya vemos que tiene dos valores, así que no hay un único valor. Existen exactamente dos valores de B, para los cuales R pertenece a L. Nosotros hicimos, al igualar estos lambda, yo estoy haciendo que este número pertenezca a la recta. ¿Qué teníamos que comprobar? Que tenemos dos soluciones y no un único como sale acá arriba. Ya tenemos dos soluciones. Por ende, viene siendo la alternativa correcta, letra C. Dice, cualquiera sea el valor de B, R pertenece a L. No, chicos, ya dijimos. Porque si yo tomo cualquier valor, puedo hacer que estos lambdas no sean iguales. Y si no son iguales, no pertenece a L. ¿Ya? Entonces, existen exactamente dos valores que acabamos de calcular, que era 1 y menos 1, para que este punto R pertenezca a la recta L. ¿Y cómo hicimos nosotros que perteneciera? Igualando los lambdas. Nosotros dijimos que cuando los lambdas eran todos iguales, este punto pertenecía a la recta. ¿Sí? Ya. Entonces, ejercicio número 2, alternativa correcta, letra C. Y vamos con nuestra última pregunta, y la pregunta desafía, que dice, que se tienen dos rectas en el plano. ¿Sí? L1 y L2, cuyas ecuaciones, fíjense, en este caso ya me están dando las ecuaciones. En los anteriores yo tenía que formar la ecuación de la recta, porque me daban datos de ella, me daban dos puntos. Acá me estaban dando al tiro las dos ecuaciones. Entonces, nosotros podríamos hacer esa tablita que hicimos delante, que yo puedo sacar el vector director de cada uno, el vector director, y después de obtener el vector director, puedo obtener la pendiente de cada recta. Porque acá me está hablando que las rectas son paralelas, perpendiculares, y nosotros dijimos que comparando, haciendo algunas afirmaciones o comparando las pendientes, nosotros podemos sacar una conclusión. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá tengo la recta L1. Esta es, en este caso tenemos solo dos dimensiones, X, Y, y tenemos, ya, ¿cuál es el vector director en este caso? Entonces, el vector director es este que está acá, va a ser, es un paréntesis, por si acaso, menos tres, coma, A más uno. Ese es el vector director de la recta L1. ¿Sí? Porque el vector director es el siempre que va acompañado por esta letrita, que es como esta constante. ¿Sí? Y el otro, que este que está acá, viene siendo un punto cualesquiera conocido. Pero el vector director es el que siempre va acompañado de esta constante. Para la recta L2, también tenemos toda su ecuación, en la cual tenemos el vector director, más un punto que pertenece a esta recta, que es este el punto que pertenece. ¿Pero cuál es el vector director? Es el que está acompañado de esta constante. En este caso, el vector director de la recta L2 es un medio, coma, B menos uno. Y nosotros dijimos que si nosotros sabíamos las coordenadas del vector director, podíamos obtener la pendiente, que era el eje Y partido en el eje X. En este primer caso, el eje Y, vamos a ponerle este M1, porque este va a ser la pendiente de la recta 1, porque es el vector director de la recta 1. ¿Sí? Entonces, M1 va a ser lo que... Fíjense, la coordenada en Y acá es A más uno. Y la coordenada en X es menos tres. ¿Sí? Y ahora vamos a sacar la pendiente para la recta 2, conociendo su vector director. ¿Cuál es la pendiente? Lo mismo, eje Y partido en eje X. En Y tenemos B menos uno. Y en X tenemos un medio. Esto es exactamente que yo lo escriba así. Dos, factor de B menos uno. ¿Por qué? División de fracciones. Mantengo el primero y el segundo lo doy vuelta y los multiplico. ¿Ya? Por eso me quedo de esa forma, porque me va a quedar B menos uno por dos partido en uno, porque el segundo se da vuelta. Entonces, me va a quedar dos por ese B menos uno, importante en paréntesis, dividido en uno, que no me va a hacer variar en nada la división. ¿Ya? Entonces, ya tengo, fíjense, la pendiente de ambas rectas. Y dado algunos casos, vamos a ver si son verdaderos o falsos, porque acá me está diciendo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o son siempre verdaderas? ¿Ya? Entonces, acá me está poniendo, en todos estos casos me pone una condición inicial, y dada esa condición, yo tengo que ver si estas rectas son lo que me dice. Entonces, la condición inicial acá dice, si por ejemplo, A más uno es igual a B menos uno, entonces las rectas son paralelas. Veamos la recta. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos que M1, mirando la formulita de arriba, tenemos que es A más uno, ¿cierto? Partido en menos tres. Y M2, creo que miremos la fórmula de arriba, va a ser igual a qué? A dos paréntesis B menos uno, que es lo que está aquí. ¿Ya? Pero acá me está diciendo que B menos uno es igual a A más uno. Entonces, en vez de poner B menos uno, yo voy a poner A más uno, porque me está diciendo que son lo mismo. Eso es lo que me dice la condición inicial. Ahora, acá tengo las dos pendientes, ¿y por qué lo dejo todo con A más uno? O bien, podría haber dejado todo con, en vez, acá A más uno, podría haberlo compuesto como B menos uno, y el de abajo no hacerle nada. Para comparar cosas similares, o comparo las A o comparo las B, ¿sí? ¿Por qué? Porque para que unas rectas sean paralelas, sus pendientes tienen que ser iguales. Y basta con que nosotros miremos lo que está acá para saber que esto no son lo mismo. Entonces, en este caso, como no son iguales, la primera viene siendo falsa. ¿Sí? Vamos con la segunda. La segunda dice, si AB es igual a menos uno, entonces L1 es perpendicular a L2. ¿Sí? Ahora, para este tipo de casos, ustedes tienen que hacer exactamente lo mismo. Por ejemplo, yo puedo decir acá que A, o que B, es igual a qué? A menos uno partido en A. Entonces, si yo voy de nuevo a la formulita, fíjense que yo siempre M1 lo estoy dejando así, igual como es A más uno partido en menos tres. Y M2, nosotros sabemos que es dos factor de B menos uno, ¿cierto? Que es esto que tenemos acá arriba. Pero ahora B es uno menos menos uno partido en A. ¿Sí? Eso es lo que me da la condición inicial. Y a esto menos el uno que está acá. Menos uno. ¿Sí? Si yo hago ahora esta fracción que está acá, me va a quedar que el mínimo común múltiplo es A, y me queda menos uno menos, ¿cierto? A. Ahora, porque en este caso lo que hice fue multiplicar acá, arriba, A y A abajo, para que me quedara igual denominador, mantengo el denominador y arriba dejo normal. Y fíjense, ¿qué me está diciendo en este caso? Para que las rectas sean perpendiculares, quiere decir que si yo multiplico ambas, ambas pendientes, si yo multiplico M1 por M2, esto me tiene que dar menos uno. Y si yo los miro, claramente no me va a dar menos uno. ¿Ya? Fíjense, en este caso no me va a dar menos uno de ninguna forma, porque para que me dé menos uno, se tiene que simplificar todo, y quedarme con signo negativo. Y acá no voy, si yo multiplico este por lo que está acá abajo, no voy a poder simplificar nada. Por ende, no me da, me da distinto de menos uno, por ende la segunda es falsa. ¿Ya? Ahora, la tercera dice L1, intersecta el eje Y en B. Cuando te hablan de la intersección del eje Y, recordemos que cuando nosotros trabajamos con cualquier recta, la intersección en el eje Y, te está diciendo que es, en X vale cero, y hay una coordenada en Y, que en este caso te está diciendo que es B. ¿Ya? Eso te está diciendo que ese punto en donde se intersecta, es cero coma B, porque cuando intersecta el eje Y, la recta siempre X vale cero. Entonces, y me está hablando de la recta L1, ¿cuál es L1? Me está diciendo que L1 es X coma Y, pero nosotros en vez de X coma Y, vamos a poner cero coma B, porque eso me está diciendo, que ese punto pertenece a la recta, porque la está intersectando en ese punto. ¿Igual a qué? Nosotros tenemos que es T, menos 3 coma A más 1, cierro paréntesis, más 1 coma B. Ahí lo único que hice yo fue, agregar la ecuación vectorial de la recta. Lo único que cambié es que en vez de poner X coma Y, puse cero coma B, porque me está diciendo que intersecta en ese punto. Por ende, si lo intersecta en ese punto, debiese pertenecer a la recta. Si nosotros llegamos a que no pertenece a la recta, significa que no lo intersecta. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Este T va a multiplicar a este, y va a multiplicar a esto que está acá. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar menos 3T, ¿sí? coma T, y este multiplica a este A más 1, más 1 coma B. Y este dijimos que era igual a cero coma B. Ahora, a esto le tengo que sumar esto de acá, acuérdense, sumaba X con X y con Y, en este caso no hay Z. Entonces, me va a quedar que va a ser menos 3T, más 1, que es la coordenada en X del punto conocido, coma T, A más 1, y le sumo las coordenadas del, del Y de acá, más B. ¿Sí? Ahora, como acá hay una igualdad, me está diciendo que la coordenada es X, a este lado de la igualdad, tiene que ser igual a la de este otro lado, se me va a quedar que cero, es igual a qué? A la parte X de acá, que es menos 3T más 1, y tengo que hacer lo mismo para Y. en este caso Y vale B, y acá cuánto vale el Y? T, A más 1, más B. Entonces, de la primera ecuación, yo puedo despejar T, fíjense, me va a quedar que T va a ser igual a qué? T es igual a qué? Primero que todo, tengo este, cero, acá, y uno está positivo, entonces pasa para allá negativo, me va a quedar menos 1, después te va a pasar, me va a quedar menos 1, dividido en menos 3, y menos con menos más, entonces me va a quedar 1 tercio, me queda que T es igual a 1 tercio, entonces fíjense, me está diciendo acá acá, que esto que es 1 tercio, por esto que está acá, más B, es igual a B, y en este caso, ¿se cumple esta igualdad? No, porque independiente el valor que sea A, esto no, para que fuera así, este T tendría que haber sido cero, porque cero por todo esto, se me hubiese hecho todo cero, y ahí me hubiese quedado que B es igual a B, como no se cumple con esta otra segunda igualdad, significa que, ese punto no pertenece a esta recta, ¿ya? y si no pertenece a esta recta, quiere decir que no lo intersecta ahí, porque para intersectar ahí, en ese punto, tiene que pertenecer a ella, por ende, esta también es falsa, ¿ya? la D se la voy a dejar para que la hagan ustedes, ¿por qué? es exactamente lo que hicimos, o no, ya vamos a ver mejor, pero vamos a borrar algunas cosas, vamos a borrar, por ejemplo, esto que está acá, porque es lo que estaba de antes, para que nos vaya quedando espacio, entonces ahora vamos a ver la letra D, ya dijimos que todas, hasta donde vamos, todas son falsas, ¿cierto? entonces vamos a volver a escribir eso, esta era falsa, 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 y vamos a ver ahora la letra D, ¿qué puedo hacer yo de la D? yo puedo decir que la D, B menos 1, como se está multiplicando, este otro va a pasar dividiendo, va a ser igual a qué? a 3, partido en 2, A más 1, ¿sí? como está multiplicando, paso dividiendo, entonces las pendientes, nosotros dijimos que M1, ya era igual a qué? fíjense que M1 yo nunca lo cambio, ustedes lo podrían hacer al revés, como ustedes quieran, A más 1, partido en menos 3, y M2, es igual a qué? es igual a 2, por, aquel que llegamos acá arriba, 2 por B menos 1, pero según esta parte, me dice que B menos 1, va a ser igual a qué? a 3, partido en, 2, A más 1, fíjense, acá yo puedo simplificar los dos, y me queda solo 3, partido en A más 1, y para yo saber, si son perpendiculares, la multiplicación de estos dos, me tiene que dar, menos 1, si la multiplicación de esas dos pendientes, me da menos 1, significa que estas rectas, son perpendiculares, entonces multipliquemos, arriba que tengo, A más 1, partido en menos 3, por, y acá tengo exactamente lo mismo, y al revés, por ende, lo más probable, es que si nos dé, menos 1, simplifico esto, simplifico esto, pero me quedó un signo negativo, y arriba positivo, y más por menos, es menos 1, entonces fíjense, en este caso, esta si es verdadera, porque si me da esta condición, yo la reemplacé, ¿por qué la reemplazo? Siempre despejo B más 1, para dejar M2, en función de algo con A, para poder yo compararla con la otra, parece que no se vio bien ahí, ahí se, voy a checarme yo, si, al multiplicarlo, ustedes se van a dar cuenta, que, ahí si, que si nos dio, menos 1, por ende, estas si son perpendiculares, cuando se cumple esta condición, que me está dando inicialmente, ¿ya? Y después me está diciendo, que el punto pertenece a L2, vamos a ver por qué es falsa, porque ya tenemos la alternativa correcta, que es la D, pero vamos a ver por qué es falsa, para que vean cómo se comprueba, si, un punto pertenece o no, a una cierta recta, vamos a borrar acá, entonces, en este caso, dice que, esperen, que este punto, pertenece a la recta, ¿cuál es la recta L2? esta que está acá, entonces si, es X,Y, igual a todo esto, ¿ya? vemos si pertenece, porque si me dice que pertenece, 1 medio, coma, B menos 1, tiene que ser igual, a lo que está acá, ¿qué voy a hacer? yo este, lo voy a hacer más rápido, este S, lo voy a multiplicar acá, y lo voy a multiplicar acá, y después le voy a sumar, las coordenadas de acá, entonces, ¿cómo me va a quedar, al otro lado de la igualdad? que es lo que ustedes tienen, que si ustedes quieren hacerlo, paso a paso, lo hacen, S por 1 medio, es 1 medio, ahí, este es 1 medio, de S, voy a borrar eso, porque quedó feo, ahora sí, 1 medio, de S, y ahora le sumo, la coordenada de Lida, de X, perdón, de acá, que va a ser, más 1, coma, la multiplicación después de S, por todo lo que está acá, va a ser, multiplicado, por B menos 1, y a todo esto, le tengo que sumar, todo lo que está acá, que va a ser, más, A, ¿cierto? y ahí me quedaron, coordenadas X, coordenadas Y, lo que está en este lado, la igualdad X, que es un medio, tiene que ser igual, al X de acá, 1 por S, es lo mismo que lo escriba así, S partido en 2, más 1, ¿sí? y todo lo que está acá, que es B menos 1, tiene que ser igual, a todo lo que está acá, que es S, multiplicado, por B menos 1, más A, entonces, de esta acá, yo puedo despejar S, ¿cierto? primero que todo, puedo multiplicar todo por 2, para que se me simplifiquen estos dos, me va a quedar, 1, es igual a S, y 1 por 2, 2, entonces, yo llego a que S, este está positivo, pasa para acá negativo, me va a quedar, 1 menos 2, es, llego a que S, es igual a, menos 1, entonces, si yo pongo un menos 1 acá, yo tengo que, B menos 1, es igual a qué, un menos 1 acá, ¿sí? me va a quedar, menos 1, B menos 1, más A, pero, ¿qué pasa en esto? muy similar el otro, aunque no se vea con numeritos, fíjense que acá yo tengo B menos 1, y acá tengo B menos 1, más algo, por ende, lo que está a este lado de la igualdad, no es igual a lo que está al otro lado, al no cumplirse con la igualdad, yo puedo decir que ese punto, no pertenece a la recta, y es por eso que la última es falsa, y que la alternativa correcta, es la letra D, ¿ya? que habíamos visto que, dada esa afirmación, las rectas, eran perpendiculares, entonces, con esto me ha finalizado, con la ecuación vectorial de la recta, en donde analizamos cosas con sus pendientes, ya vimos cómo podíamos sacar la pendiente, y cómo construir, la ecuación vectorial, que está en el plano, con dos puntos, si se puede sacar alta información, teniendo, la ecuación, si siempre armada, ¿ya? entonces hemos finalizado con eso, con la clase número 23, y nos vemos, en la siguiente clase, El conocimiento es un universo infinito de posibilidades, y hoy más que nunca, las ciencias, las humanidades, y las artes, han hecho posible, que esté al alcance de todos, es por esto, que estamos en búsqueda constante, de la excelencia, comprometidos con la formación, de profesionales, líderes y emprendedores, que trabajan cada día, por mejorar la calidad de vida, de las personas, porque no hay desafíos imposibles, Universidad Mayor, para espíritus emprendedores,